El Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, sostuvo una reunión con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Franco Rodríguez, con el fin de garantizar la seguridad pública del sector privado. Dentro del mismo acto estuvieron presentes el Procurador y Secretarios de Seguridad Pública Estatal y Municipal. Deseábamos comentar que tenemos ya reuniones periódicas, se han estado llevando a cabo ya reuniones de manera semanal y hay una coordinación puntual entre las fuerzas de seguridad pública y estatal. Los días lunes se vienen dando estas reuniones, existen ya operativos a partir de esa fecha que se vienen haciendo ya de manera conjunta y mandos ya compartidos. Lo que sí es que ha habido sobre 1.050 detenidos en lo que va de este periodo y bueno, pues lamentablemente vemos que pues algunos vuelven a ser liberados. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.